¡Oh, diablos! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Es Chipsy Danger, muchachos! ¡Chipsy Danger! ¡Aaah! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad y aquí estamos, muchachos. Aquí estamos de vuelta en Destroy All Humans en la última misión. Bueno, penúltima, penúltima, pero este es el último episodio, eso sí. Así que... ¡Oh, oh, oh! ¡Se va a poner bueno! Muchachos, dense cuenta que me traje, literal, el traje clásico, ya ven, de su carnalito de este Crypto 136. ¡Uf! Para honrarle un tributo, muchachos. ¿Se dan cuenta que está todo calladito, todo tranquilo? Miren, no hay nadie. Es raro porque es tempranito. Vamos a ver, vamos a ver, a lo mejor es muy temprano, todos están jeteándose todavía. Vamos a ver qué pasa, muchachos, porque esto no pinta muy bien, la verdad. Pero bueno, a lo mejor, simplemente, pues, no sé, es domingo festivo o algo así. Pero bueno, a ver qué pasa. Nosotros vamos... ¡Oh, muchacho! ¿Cómo estás? ¿Ven cómo estoy madreadito? Es que es en honor a mi amigo 136, o hermano, de hecho. Muchacho, ¿qué tienes que decirme, muchacho? ¡Háblame! Silhouette, supongo. No pareces un general. Tú no pareces un hombrecillo verde. Eso es lo que les he estado tratando de decir. Exacto. Gracias, muchas gracias, muchacho. Así que, agitas la bandera blanca, ¿eh? Nos reunimos todos los macacos para rascarlos la cabeza y aceptar lo inevitable. ¡Ay, cómo los anda todo insultando el cabrón! A ver, a ver, a ver. ¿Como quién? Ok, ok. No te vetas porque venimos sensibles por nuestro carnal, ¿eh? Venimos acá, trindiéndole homenaje, y me vienes a insultarlo, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué te estuve diciendo, perro? ¡Ay! Me evitó muy fácil. ¡Oh, hijo de su madre! ¡Sabe Kung Fu! ¡Sabe Kung Fu, muchachos! Nosotros sabemos Furunfu o algo así. No sé, pero... ¡Ah! ¡Ay, jalabaja! ¡Esa no me la esperaba, muchachos! Yo dije, ¡ah, carambolas! ¿Todo eso? Dije... ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! O sea, si nos dimos unos buenos cates, no me la esperaba. No me la esperaba para nada. Mira nada más. ¿Eres una mujer? Patriota. Cada vez, no me haces Black Widow, muchachos. ¿Quién iba a pensar que Black Widow estaba detrás de todo esto? ¡Venga! ¡Ya mucho bla, bla, bla! ¡Yo quiero golpes! El mismo... Cripto decía, ven. ¿Por qué siguen mencionando a mi carnal, eh? Díganme. Díganme. ¿Les gusta hacerme enojar? ¿Qué no se dan cuenta que tengo una nave ahí atrás que destruye mundos y la chinga? A ver. Algo. Ok, qué de rayos. No es mi nave, ¿verdad? Me gustaría que fuera mi nave. ¡Oh, diablos! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Es Chipsy Danger, muchachos! ¡Chipsy Danger! ¡Ah! ¡Holy shit! ¡Robo Press! ¡Qué rayos! O sea, porque maté al presidente hace unas misiones. ¡Oh! ¡Es solo su cerebrío! Oye, que genera un cerebro tan grande, ¿no? Eso es demencial, perros. Hijos de su madre. ¡Vámonos a la nave, güey! ¡Lo destruimos de un chingadazo! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta! ¡Deja subirme a mi nave! Bueno, ya estamos un poquito suciecillos. ¡Oh, mi Dios, muchachos! ¡Qué tranza! ¡No me esperaba esa! ¡No me esperaba esa! ¡De una vez! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre la nave! ¡Sí, lo sabía, güey! ¡Ah! Ahí viene este cabrón, mira. ¡Uf! ¡Joder, tu madre! ¡Corre, corre, 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 corre! Tranquilo, tranquilo. Podemos llegar bien. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga! ¡Venga, perrín! ¿Qué pasó? ¡Que se arme de una vez! ¡Oh, mi hijo de tu madre! ¡Ay, yo siento que no le estoy dando! ¡Uf! ¡Oh, mira qué pinche esquivación! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¿Con cuál era? ¡Ahí está! ¡Es que se me olvida, muchachos! ¡Qué tranza! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Avienta estrellitas y todo el cabrón! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No se vale, no se vale, no se vale! ¡Ay, cabrón! Aquí me acuerdo Es que mi escudo no se genera automáticamente, muchachos Aquí tengo que a fuerza ¡Ay, qué hijo de tu madre! ¡Casi me conecta a ese! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Barritas y estrellas, muchachos! ¡Barritas y estrellas! ¿Dónde está un, este? ¡Un... ¡Oh, shit! ¡Me estoy saliendo! ¡Ah, shit! ¡Hijo de tu madre! ¡Vámonos! ¡Ahora, hijo de tu madre! ¡Aquí no hay carritos, muchachos! ¡Tengo un chingo de miedo! ¡Ah, sí! Ya vi uno, ya vi unos, ya vi unos, unos cuantos ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué otro pinche arma tengo? Espérense tantito Rayo de la muerte Vamos a aventarle el boomzone ¡No, es que este pinche... El otro no alcanza! ¡Vámonos, vámonos aquí! ¡Derechito, perro! Nada, nada, nada ¿Qué me aventaste? ¿Qué me aventaste? Tranquilo, tranquilo, papi ¡Eso! ¡Toma, toma, toma! ¡Una piernita! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Esquive todo, pinche estrellita ¡Ay, cabrón! ¡Eso sí me lo tragué feo! ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! ¡Tómala! ¡Tómalo! ¡Vientos! ¿Qué no me deshago de esas madres? Ahí está, ahí está ¡Guanta, aguanta, aguanta! Que tengo que destruir estas chingaderas Porque... Ahí está ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vamos a cargar el rayo este ¡Eh! ¿Dónde vas, perrín? ¿Dónde vas? Venga acá, ven acá Uy ¿Qué es esas madres? ¿Quién sabe? Pero venga Destruye el Robopress Perfecto Ataca en su punto débil el pecho ¡Perfecto! ¡Lo hice! ¡Lo hicimos, Luis! ¡Ah, espérate, espérate! ¡Ahora sí, ahora sí! Espérate, espérate ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Oh! ¡Shakalaka! ¡Al demonio! ¡Ay! ¡Ay! Este güey siguió atacando el cabrón ¡Venga Robopressi ¡Venga Robopressi! ¡Mi Robopressi! ¡Sáquese al demonio! ¡Sáquese! ¡Ole al pecho perro! ¡El pecho perro! ¡Pecho palomo! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Mira nada más está tragando todo! ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me chingo ese pinche misil, carnal! ¡Oh, shit! Esto es más para rellenar el boom sónico Pero no tengo... ¡Ay! ¡Ya vi, ya vi! ¡Pero no tanto! ¡P-P-P! ¡Ay, qué cabrón! ¡Oh, tu madre! ¡Ay, güey! ¡Me espanté! Pensé que era otro... ¡Ahí está! ¡Ando reaccionando! ¡Pero como Dios chingado! ¡Venga! ¡Otro papi! ¡Otro! ¡Mira! ¡Uh! 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 ¡Ah, cabrón! ¿Quién me disparó? ¡Ah, perro! ¡Perro del mal! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ya con estos te vas a morir, perro! ¡Uh! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aguanten! ¡Hijo de...! ¡Me quise meter! ¡Para darle en su madre! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, hijo de tu picho madre! ¡Dale otro! ¡Dale otro papi! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, muchachos! ¡Voy a morir! ¡Vente, vente, vente! ¡Traga, traga, 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 traga! ¡Tú también, picha Iron Man! ¡Ven acá, perro! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Estoy absorbiendo la vida a ese puerco! ¡Venga, Prezi! ¡Venga, Prezi! ¡Vamos a chingarnos todos este pedo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ya está rodeado de cosas! ¡Híjole, tu picho madre! ¡Guanta, guanta! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, güey! ¡Es que ahora hay de todo! ¡Ay, joder, tu picho madre! ¡Aguanta, tu porquería! ¡Aso! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Hay un chingo! Lo bueno es que se lo estoy regresando todo. O sea, ese... ¡Ah! A ese cabrón. Esto. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uf! Se me está acabando el... ¡Pumzónico! ¡Eso! ¡Eso, chinga! Todos derechitos, papi. Derechitos. Aguántame tantito. Como ya tú solito te estás pegando, cabrón. Mira nada más. Mira nada más. Me tomo uno de estos. ¡Ale, perrín! ¡Órale, perrín! ¡Ay! Esquivando como en tenis, muchachos. ¡Biche! Roland Garros aquí yo chingo. ¡Hijo de tu madre! ¡Ale, perro! ¡Ale, perre! ¡Ale, perro! Saca el de Iron Man, muchachos. El de Iron Man. ¡Umm! ¡Bum! Vamos a darle la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Ah, chingada madre con esas cosas! ¡Chingao! Otro, otro perro. ¡Oh, ya no tengo, ya no tengo poder! ¡Ya no tengo poder! Aguanta, aguanta este, este. ¡Oh, shit! Venga, venga. ¡Vengo! ¡Venga! ¡Nokovich! ¡Bum! ¡Nadal! ¡Todo! ¡Ay! ¡Su madre! ¡Fedre! ¡Ah! ¡Otro! ¡Hagasi! Ya no sé cuántos piches tenistas hay, muchachos. ¡Órale, perro! ¡Se está comiendo todo! ¡Ay! ¡Aguasa, aguasa, 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 aguasa! ¡Uuu! ¡Justamente! ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! ¡Espérate! ¡Ya llegaron todos! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón, hijo! ¡Oh, es que ese de piche! ¡Ay, hombre! ¡Está muy cabrón! ¡Y es que no puedo levantar la vista! ¡Ahí está! ¿Ya? ¿Ya se murió tan rápido? ¡Me encanta el olor de los sesos del presidente por la mañana! ¡Ja, ja! ¡Fuerza, fuerza! Ok. Sí, 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 todavía nos falta la chica esta. ¡Ya sabes a quién me refiero! Es que como que se sintió medio flechado mi buen 137. Ah, esa, esa, ¿no? ¡Por favor! ¡No me saques de onda, muchacho! ¡No andes de loco, chon! ¡Esa tipa ha huido! ¡Lo perdí, la perdí! ¡Ahí, demonios! ¡Ah, caray! ¡Ya no están hablando! ¡Oh, whatever! ¡Es siluete, muchachos! ¡Oh! ¡Ya, ya nos descubrió, muchachos! ¡Ya descubrió nuestro plan! ¿Ya ves? ¡Es lo justo! ¡Venga! ¡Hay que concedernos una cosa! ¡Lo han conseguido! ¡Han derrotado a mi robot Prezi! ¡Y ahora! ¡O estarán fantaseando con destruir a todos los humanos! ¡Guau! ¡Oh, sí! ¡La verdad, sí! ¿Para qué te digo que no? ¡Oh! ¡Oh! ¡O sea, nos está retando, muchachos! ¡Nos está retando! ¡Obvio! ¡Obi! ¿Qué traes bajo la manga, muchacha? ¡Habla! ¡Habla! ¡Dime qué traes! ¡Ah, no! ¡No, de hecho, estamos bien! ¡No nos importa toda esa onda del género y esas cosas! ¡Oh! ¡Esta es una cita, muchachos! ¡Esto es una cita, demonios! ¡Hay que ir bien vestidito! ¡Venga, qué pasó! ¡Llega al octágono! ¡Ok! ¡Los iremos! ¡Pero qué buen chingadazo! ¡Le dimos al Prezi! ¡Vamos a destruir esas cosas! ¡Porque qué pinches desgraciadas son! ¡Muchos globitos! ¡Como que sí este! ¡Fuérate! ¡Oye, esa madre me bajó un chingo! ¡Ya! ¡Uf! Ahí está la bombilla, ahí está el Robopressi, qué mala onda ¡Ya nada más! ¡Ven aquí! ¡Boom! ¡Yes! ¡Lo logramos, muchachos! ¡Vencimos a sus robotsote! ¡Pues tenemos que llegar al octágono, pero! ¡Ah, ahí está! ¡Pero tenemos que aterrizar, muchachos! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Vámonos tranquilos! ¡Eso! ¡Hay que llegar con estilo, mira! ¿Qué pasó? ¿Quién nos requiere? ¡Díganme! ¡Uf! ¡Mira nada más! ¡Qué estilache! ¡Pongo una canción así atrás, así bien Powers! ¡Hasta en cámara lenta, muchachos! ¡Ahí está, miren! ¡Chequen! ¡Eh! ¡Qué loco! ¡Ya, eh! También fue mucho, ya fue mucho ¿Qué es eso? Palos Perfecto No me gustan No me gusta que estén ahí Ahí llegamos Ahí había trabajadores ¡Ey! ¡Ey! ¡Vengo en sonde paz! A menos de que quieras pelear ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Pero si hay trabajadores ahí! ¡Morra! ¡Tranquila! ¡Esquivando! ¡Esquivando las balas! ¡Qué poder! ¡Ah, caray! ¡Vuela esa madre! ¿Servirá mi sonda? ¿No estará muy feo usarla? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah, shit! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, shit! ¿Qué demonios fue eso, muchachos? Vértebra Me bajó todo, básicamente ¡Ah! Escóndete, muchachos Escóndete, Crypto Crypto, aguanta Aquí no pasa nada Sus balas Humanas Este, creadas por Dicha civilización prehistórica No nos hacen nada Tranquilo, ahí está Vamos a ver Vamos a ver, muchachos Tenemos que hacer aquí las cosas bien Porque esta chava Está muy locochona, eh Vamos a traerla, vamos a traerla para acá ¡Vente! ¡Vente! ¡Camina! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡La baraja! ¿Qué dijiste? ¡Ay, güey! Maté a un pobrecillo Avántela, vénteselo No, 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 no ¡Es que cómo las detengo! ¿Cómo detengo a esas madres? ¡No! Es que me baja todo, muchachos ¡Oh, voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Corre! ¡Huye, huye, huye! ¡Oh! ¡No! ¡Ya bailamos! ¡Ya bailamos! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡Wii! ¡Ya! ¡Aléjate! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Me caes bien! ¡Me caes bien! ¡Huye! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi trasero! ¡Ah! ¡Con qué eso se siente la zona anal, muchachos! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Voy a morir, muchachos! ¡Ah! ¡Me encontraron! ¡Me encontraron! ¡No! ¡No! ¡Holy shit! ¡Es que este cómo... ¿Cómo huyó, muchachos? ¡Y supongo que tengo que pegarle! ¡Antes de que...! ¡No! ¡Shit! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Es que no sé, muchachos! ¡Aguanta! 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 ¡Holy shit! ¡Holy! ¡Tiene un escudo! ¿Qué? ¿Pero qué? ¡What? ¡Qué rayos! ¡Qué rayos, muchachos! ¡Sonda anal! ¡Nunca me has fallado! ¡Sonda anal! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ah! ¡Con eso obtenemos life! ¡Perfecto! ¡Oh, madre! ¡Qué pedo con eso, muchachos! ¡Qué rayos! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Dame, dame, dame vida! ¡Dame vida! ¡Dame vida! ¡Dame life! ¡Vértebra! ¡No más! ¡Nunca me había enfrentado! ¡Alguien tan poderosa! ¡Oh, rollos! Bueno, sí sirve la sonda anal, muchachos. Sirve y sirve muy bien. Toma, papi. Toma, papi. ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Justamente! ¡Maldita, maldita! ¡Eso! ¡Ah! ¡Tú qué demonios! ¡Es un tiro parejo, chingao! ¡Es un tiro parejo! ¡Y me salen estos güeyes! ¡No, no, no, no! ¡Son puras payasadas, muchachos! ¡Son cosas de humanos! ¡Cosas de humanos es de villanos, muchachos! ¡La neta! Yo que a ustedes me les alejaba de los humanos, ¿eh? ¡Qué pinche asco! ¡Qué desagradable! La verdad. Estaba un tiro parejo, tirándonos ondas anales tranquilamente, y llegan esos güeyes y dicen... ¡Ay, no! ¿Sabes qué, mi chavo? ¡Oh! ¡Ah, hija de tu madre! ¡Se escapó! ¿Sabes qué? ¡Voy a usar a mis agentes! ¿Qué te parece? ¡Sáquese qué! ¡Sonda anal forever! ¡Sonda anal forever! ¡Bum! ¡Toma, toma, 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 toma! ¿Estoy bajando algo? Creo que ya no, creo que ya no. ¡Sonda anal! ¡Sonda anal! ¡Sonda analcía! ¡Sonda analcía! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, te protegiste! ¡Pero la sonda anal entra! ¡Ah, hija de tu madre! ¡Ya vi dónde me tenía que parar! ¡Ahí está! ¡Ah, con razón iba a morir! ¡Ah, no! ¡Se acabó! ¡Todo! ¡Todo todillo! ¡Caí, caí, caí! ¡Faldita sea! ¡Ya sé, ya sé, muchachos! ¡Sí fue una tontería! ¡Pero vamos de nuevo! ¡Uso mi pinche rayo regenerador de cosas! ¡Ah, chinga! ¡Enano de circo ha llegado muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosas! ¡Un espectáculo de payasos termina en tragedia! ¡O sea, siempre escondieron ese pedo! ¡Ah, perfecto, perfecto! ¡Te di chance! ¡Te di chance! ¡Vamos a ver qué onda con esto! ¡Ay, cabrón! ¡Es que se empieza a disparar inmediatamente! ¡No me deja ver ni qué hay por aquí, chingao! Bueno, la sonda forever, ¿no? ¡Sonda anal forever! ¡Vamos a bajarle a esta madre! ¡Porque tres ondas te veas! ¡Ahí está! ¡Vamos a darle! ¡Venga, venga! ¡Todo el poder ahí! ¡Todo el poder ahí! ¡Ah, ya se le acabó! ¡Ya se le acabó! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡También tenemos que jugar inteligente, muchachos! ¡Tenemos que jugarle bien! ¡Porque este es el final! ¡Y lo vamos a lograr, muchachos! ¡Lo vamos a lograr! ¡Estoy seguro, estoy seguro! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Venga! ¡Venga, ahí está! ¡Ah, Karen! ¡Como que no le bajó mucho, ¿no? ¡A ver, espérate, espérate! ¡Sí, como que no le bajaba mucho, muchachos! Yo creo que esa de los toques es como para nada paralizar tantito Pero no como para ejecutar, ¿sabes? ¡Oh, hija de tu madre! ¡Oh, hija de tu madre! ¡Ay, espérate, me falta uno! ¿Dónde vas? ¡Como que huye mucho para allá, no, muchachos! Tengo miedo ¿Qué tal si tiene una nave o algo así? ¿Quién sabe? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a rondar por aquí Hay que ir huyendo Mientras le bajamos el escudo también Y vemos qué tranza, ¿no? Porque no sé qué es esto Vamos a ver ¡Ay, chingada! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién sabe? Pero vamos a meterle aquí ¡Qué porquería! ¡Ay, cabrón! ¡No, espérate, espérate! ¡No seas cabrón! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Epa, el demonio que sea! Ojalá no me dispare el rato Porque es lo que hizo la otra cabrona Tuve que bajarle los chingadasos ahí ¡Eso! Creo que sí le entró sabroso, ¿no? Sí, sí, sí Ya se está quitando Ya se está quitando, muchachos Eso Aguanta, aguanta, aguanta Tu esquiva, muchachos Esquiva como en la Matrix Aguanta, ahí está, ahí está Eso ¡Ay, ese me entró sabroso! Aguas, 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 aguas Ahí está, ya está ¡Oh, shit! Creo que me di yo solo Ahí está, ahí está ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, es que estaba atrás de mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pérame, espérame! Me salí sin querer ¡Eres el pinche pánico que me está causando esta madre! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Maldita sea! Eso ¡Pan hijos de su madre! ¡Ah, sí le di! ¡Uy, salió volando bien bonito! ¡Ah, caray! ¡No, no fue! ¡No fui yo! ¡Fue ella! ¡Ah, caray! ¡Pérate! ¿Por qué vuelas tanto, eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hija de tu madre? ¡Debo irme! ¡Mi planeta me necesita! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¿Dónde está...? ¡Ah, puerca del mal! ¡Con razón! ¡Con razón! Ven aquí, estoy absorbiendo tus poderes Eso ¡Ah, mira! También me dio munición, muchachos ¡Qué buena onda! Deja de darle otra Aguanta, aguanta, aguanta Porque aquí sí, sí está peligroso, eh Ahí está Ya se la destruimos A Wilford ¡A Wilford, muchachos! Mientras ¿Quién iba a pensar que la sonda Anani Iba a ser lo mejor de la historia? Muchos para, pues digo Para mí, ¿no? Para ellos, no creo Pero ahí está Aguado, aguado, aguado Con el licuado ¡Pinche cámara! ¡Me falla, muchachos! ¡Vámonos, ámonos, ámonos! ¡Métele uno, mételo, uno, mételo! ¡Uy! ¡No alcancé! ¡Oh! ¡Apenitas! ¡Salta, salta, salta! ¡Ay, hijo de tu madre! Está muy cabrón esto, muchachos Lo que no ¡Ay, cabrón! Lo que no me termina de cuadrar es ¡Oh, hijo de su madre! ¡Qué tranza! ¿Qué está pasando? ¡Ay, hija de tu madre! ¡Vete, vete! ¡Sí le estoy dando! ¡No, ya no le estoy dando! ¡Ah, voy, 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 voy! ¡Vete, vete, vete de aquí! ¡Ay, güey! ¡Ya vi! ¡Ese es lo del presidente! ¡Ese biche generador! ¡Ese nuclear, ¿no? ¡Ahora, hija de tu madre! ¡Venga! ¡Y sigo vendando sondas anales! ¡Esas no se acaban, muchachos! ¡Eso, eso! ¡Venga, venga! ¡Las ondas forever! ¡Las ondas forever! ¿Quién iba a pensar, muchachos? Que esta chica iba a ser... ¡Ah! ¡Tan, tan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vérense, cabrones! ¿Por qué chingas se fueron al tiro ustedes, hijos de su madre? ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón, chingaro! ¡Huyas, cobarde! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, hija de tu madre! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ya también están aumentando porquería y medio! ¡Ah! ¡Caray! ¡Si viene un pinche Iron Man y ni cuenta! ¡Ay, cabrón, madre! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Ah! ¡Lo bueno es que cada que aviento está, muchachos! ¡Vérate, pérate! ¿Dónde está otro generador? ¡Ya rompí uno! ¡Ya rompí uno, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Vo bien lejos! ¡Vérate! ¡No te recargues! ¡Es cabrona! ¡Ale otro, ale otro, ale otro, ale otro! ¿Hay una otra casa? Entonces, lo bueno es que creo que el Iron Man ya no me vio... ¡Ay! ¡No, no seas mamón! ¡Ahí está! ¡Dale el otro! ¡Dale el otro, papi! ¡Dale el otro, papi! ¡Ah! 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 ¡Shit! ¡Otro! ¡Ah! ¡Ese! ¡Eso! ¡Eso! ¡Perfecto! Voy a un lugar tranquilo, pacífico, todo leve, todo leve la nieve, muchachos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Pero estoy en el lugar que tengo que estar, muchachos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Puedo dispararle desde aquí? Pues ya lo intenté, ya lo hice. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Le va a dar, le va a dar, le va a dar! ¡Sí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Bajándole, bajándole! ¡Ya nada más le queda un rayito, muchachos! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, todos me disparan, todos me disparan! ¡Ah! 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 ¡Demonio, muchachos! ¡Oh, qué rayos! ¡Ondas, sonditas! ¡Venga para acá! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Le está entrando, le está entrando! ¡Venga! ¡Venga, le entra, le entra! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ya estamos a punto, muchachos! ¡Estamos a punto! ¡Oh, shit! ¡Huye, huye! ¡Oh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡A cuenta, 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 cuenta! ¡Esos pinches aritos! ¡Parecen los de Goten! ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Tú, ustedes también! ¡Maldita sea, maldita sea! ¡Doble! ¡Tómalo al demonio! ¡Guado, guado, guado con el licuado! ¡Vámonos, vámonos lejos! ¡Vámonos lejos de su jurisdicción, muchachos! ¡Vamos acá, mira! ¡Dónde está más planito! ¡Porque la neta! ¡Se están poniendo, pero bien imbéciles todos, eh! ¡No, tú, tú, tú! ¡Maldita sea! ¡Eso! ¡Eso! ¿Quién más, quién más? No sé a quién le di, pero... ¡Chinga, nos mueve todos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra vez, otra! ¡Ah, maldita sea! ¡Eso es! ¡Esas cosas moradas! ¡Con un demonio! ¡Me voy a morir! ¡No, no, no! ¡Por favor, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Dame, dame cosa! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡No, hijo de tu madre! ¡No, no! ¡No seas mamón, no seas mamón! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Shit! ¡Me salvé por un pelo, muchachos! ¡Si tuviera, va! ¡Oh, no puede ser! ¡No, no, no! ¡Que nadie me pegue en este momento! ¡No sean mamones! ¡Oh, hijo de un pinche suspiro! ¡Y me voy al demonio, muchachos! ¡Vamos a derribarla! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más! ¡Más, más, más, más! ¡Vamos a botarle al demonio eso! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No, ya empezaste a volar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Oh, fuck! ¡Demonio! ¡Estuve muy nervioso ahí, güey! ¡Uh! ¡Me has vencido! ¡No puedo creer que me has vencido! ¡Estuvo bueno! La neta, te debo de reconocer, debo de reconocer que fue una muy buena pelea, ¿eh? ¡Ay, güey! Tienes mala cara. ¡Nunca abandonará la lucha por resistir monstruos alienígenas! ¿Por qué me dicen monstruos, güey? Si yo nada más vine a investigar, ¿ustedes fueron los que pensaron de hostiles? ¿Ya ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Purones uno! ¡Claro, claro! Pues son los que al menos se sienten dueños del mundo, ¿no? Al menos. ¿Ya ves? ¡Ja, ja! Justamente. Al menos lo que escanearon. ¡Insecto increíble! ¡Hay tres mil millones de personas en este planeta! ¡Uh! ¡No me digas eso! Que nada más me emociono, ¿eh? ¡Ay, ay, Majestics! ¡Rayos! Lo siento. ¡Ja, guapita de cara! Y se ha llevado. ¡Demonios! Siento que estamos hablando demasiado, ¿eh? ¡Aguado! ¡Oh, por Dios! Siento que estamos hablando demasiado, muchachos. ¿Qué tal si ahorita llega una pinche legión ahí bien cabrona? ¡Demonios! Están por todos lados. Son como los hombres de negro, se los dije, muchachos. Ni modo. Ahí quedó Black Widow, muchachos. ¡Ay, güey! Este planeta es ahora un territorio del Imperio Furon. ¡Oh, ja, ja! ¡Toma la cripto haciéndose el jefazo, eh! ¡Oh, power! Eso estuvo impresionante. Misión exitosa, muchachos. ¡Demonios! ¡Cien por cien, chuchu! ¡Cien por cien, chuchu! ¿Ya lo logramos? El presidente aparece vivo. El gobierno de Estados Unidos lucha contra los invasores comunistas en suelo patrio. Ahí está el mismísimo presidente. Buenas noches, queridos comunpatriotas. ¡Rayos! O sea, todavía... ¡Ja, me encanta cómo se adaptaron al Trumps, ¿no? ¿O solamente era un peinado popular en ese tiempo? ¿Quién sabe? ¡Qué demonios! Pero ven que al final, inclusive, o sea, con toda la evidencia, con toda la gente, con todas las cosas que ocurrieron, aún así, salieron a desmentirlo, ¿ya vieron? Así son los políticos, muchachos. No confíen en ningún político. Si conocen a un político, denúncienlo en este momento. Los comunistas han infiltrado desviados limpios, ah, no, impios, que nos odian en nuestro estilo de vida. ¡Americano! ¿Cómo demonios no? Es que sí, o sea, ustedes vieron los periódicos, ustedes vieron explosiones, o sea, nosotros que teníamos la capacidad de borrar la mente, no lo hacíamos, y esos güeyes con un periódiquito, con las noticias en el radio, lo que sea, con eso, ya la gente ya estaba totalmente este... limpia de su cerebrita. Bien, lo hicimos, y ganamos. América ganó, como en todo, según ellos, ¿ya? No obstante, el precio ha sido alto. Y siguen las normas. ¿Ya ves? Les digo que, que así son, muchachos. Así son, ellos ganan todo, ganan en todo. Pero bueno, supongo que la población norteamericana debe estar tranquila de que salgan a decirles, todo está bien, no hay problema, lo que vieron, toma, comunistas, tal cual, comunistas, así se mueven. Che, mensaje del presidente todo inútil, muchachos. Yo digo, que vamos, escripto, muchachos. Yo digo que escripto, porque, el presidente nos lo surtimos hace rato. ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¡Nos estamos llevando a la gente! Creo. Pásale, muchachos, pásale, no pasa nada. Adentro, ciudadano. ¡Oh, que te metas, demonios! Estabas formado, ¿no? Viniste por tu propio pie. ¡Hey, buddy, tú has escuchado al presidente. Si es bueno para él, es bueno para nosotros. ¡Sí, América! Sí, yo creo que no hace daño. Pásale, pásale, mijo, no te preocupes. Vas a salir rechinando de limpio, muchacho. ¡Sin miedo al éxito! ¡Sin miedo al éxito! Clávese ahí. Ahí está. Hasta formados están, dale la vuelta a la cuadra, a la fila, muchachos. ¡Boom! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver, Dime presidente. Mira nada más que estilacho. Estilacho presidencial, como demonios, ¿no? ¡Y! ¡Druit! ¡Druit! Ya conviértete a ¡Druit! ¡Eso! Demonios, la tercera es la vencida. ¡Je, je! ¡Y! ¡Presidente Crypto, muchachos! ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita historia! Acabamos de presenciar, muchachos. Todo fue, mira. Es que al principio salió ese sujetín, de hecho, al principio del juego salió ese sujetín explicando todo lo de los aliens y toda esa onda. Quizás la moraleja es que deberíamos mirar hacia nosotros mismos y recordar que a menudo el peor enemigo del hombre es el mismo. ¡Ándale! ¡Ándale! La tierra es una incógnita. ¡Y ahí! ¡Y ahí está, muchachos! ¡Lo hemos conseguido! Logramos hacer todo esto, muchachos. Concretamos una invasión exitosa, alienígena, con la cual, ya saben, no destruimos a todos los humanos, como dice el título del juego, pero sí los dominamos y los investigamos cuando se nos dé la rechingada gana, al menos en América, porque yo aquí en México ni me enteré, la neta. Pero bueno, ahí está, muchachos. Concretamos esto, lo logramos, muy buen juego, muy entretenido, la neta, está muy chido, muchachos. Yo creo que de una calificación le andamos dando un 8, un 8 de 10, la neta. O sea, hay muchas misiones que se basan básicamente en el sigilo y en toda esa onda. O sea, como que realmente la última pelea con esta silueta fue como que lo más rudo, o sea, lo más difícil de todo el juego, la neta, como debe de ser, pues es el final. Pero me hubiera gustado así que no sé, o sea, que hubiera, no sé, que hubieran representado un reto más, cabrón, los otros jefecillos, los mini jefes. Pero bueno, muchachos, lo hemos conseguido. La misión de Crypto 137 fue exitosa y ahora somos dueños del mundo. Ahí está, muchachos. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo, lo más mínimo, les gustó. Les invito muy atentamente a ver la serie completa, ahí estará en el canal bien ordenadito. Ustedes se meten a la lista de reproducción y ahí está la lista completa para ver el juego en su totalidad. Pero yo me despido, muchachos, fue un muy buen jueguito, gracias por acompañarnos, qué bueno que estuvieron aquí, qué bueno que les haya gustado, que lo hayan disfrutado como al menos uno lo hizo y nos veremos mañana con otro videíto y en unos días empezaremos otra serie nueva porque en esta semana acabamos también otro jueguito, así es que empezaremos otra seriecilla a ver qué tranza, a ver qué onda. Así que quédense aquí muchachos, suscríbanse, compártanlo, denle like, ahí menciónenle a alguien, no sé, lo que quieran hacer muchachos, todo viene bien a este canal. Y entonces yo me despido, cuídense mucho, nos vemos, gracias por ver, yo soy Chad, ya me voy, esta vez sí, bueno, ahorita otro mensaje, bueno, ya sí mejor. Nos vemos, bye.